Te borraron de la historia de referencias Y acá está mi prime La verdad es que en Trovo fuera bromas Este... Por ejemplo, este clip es legendario en Trovo Ese salió en Trovo, por ejemplo Ah, no, yo creo que el año pasado fue que vomité en el baño, huevo Yo no sé por qué Me estaba bañando tranquilo, huevo Me estaba bañando, como cualquier persona Así tranquila, con cualquier día Así me bañando, ya Tranquilo, así me baño Así fresco, todo Tome Soy la nada, huevo Más asqueroso De pronto, yo no sé por qué Oye, la cámara que se apagaba Puta, nomás Oye, la cámara la tengo por acá, eh No sé si la... Esta la cámara que... Esta es la... Esta cámara que se apaga Es con la que me salió, sin querer El fail de... De... ¿Cómo es? De Sandra Que vieron que tenía una cámara, este... Por la parte de atrás y otra delante Bueno, esta es la cámara que estaba atrás Y está conectada ahorita porque tiene su huevada La verdad, eh... Gotti, 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 Gotti Esa cámara que tiempo dice Fail, mano Sin querer Claro, claro, claro Gente, ¿ustedes creen que soy una persona tan perversa? Como para... Como para... Planear este tipo de cosas Yo... Una persona totalmente... Eh... Inocente, ¿no? Humilde Una persona que no sabe nada de la vida Sí, mano, sí Tranquila, te lo juro Estaba tranquilo No sé por qué, huevo No sé por qué Bueno, bueno Ahí van, pues, ¿no? Ahí están todos los... Clipsitos Contenido que... Solo se guardó este, creo, ¿no? Porque después entramos... Al panel de creador Esta no sé qué es... Eh... Porque ya como tal... Vídeo ya no hay... Oye, hay tres suscriptores todavía Hay tres suscriptores en trovo Gente, avísenle a los que siguen suscriptores acá Que cancelen porque no voy a terminar más en trovo, eh Por tu culpa... Por el cul... ¿Qué cosa? Por culpa de esa cámara pausar mis manualidades a beberte Qué mierda La verdad es que sí, da un receso al asunto Olvidaron cancelar Sí, pero avísenle, ¿no? O sea, si ahí pregunta... Oye, ¿tú no tendrás todavía tu suscripción de trovo? Cancélala porque... De último no tengo ni acceso a la cuenta, huey Avisen, avisen ahí a lo que... El real ingresos pasivos, dice Ingresos pasivos o ingresos de pasivos ¿Quiénes serán? No sé Ingresos de pasivos A ver al chat Está que me dicen que entra al chat Uy, está que saludan acá la gente, eh La gente... Trovera Los troveros, troveros Este men... ¡No mames! Jeremy, está suscrito acá Amigo, este men nunca más... Nunca más te canceló la... Insignia de nivel de tres años Tiene insignia de tres años, weón Amigo, pero... O sea... No... No creo que entre más aquí Mira, me están mandando manadas y todo Rositas No creo que entre más, eh O sea... La verdad es que Jeremy acá le regalan la super Allá entró o lo paga Pero ya no se paga, dice ¿Cómo que ya no se paga? No es que tienes, este... Suscripciones gratis Felicidades, Dari Acabo de completar el nivel uno de Star A la verga, completé el número de Star Ni prendí, weón Denle VIP, carajo Denle su VIP Oye, sí, la verdad es que se merece su VIP, eh Es que se podía farmear ¿Se podría farmear? ¿Se podría farmear? ¿Qué cosa se podría farmear? Ah, se podía farmear subs Es verdad, en la bolsita te daban así como... Sub, no sé qué Y si a veces te daban así, no sé cuánto Las podías gastar en un guandala No, igual se mamó Ah, la verga Bueno, ahí está, pues Ahí está el canalcito de Torobo ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que en su momento también, este... ¿Cómo es? Me llamaron de... Me acuerdo de Nonolife Pero ya medio cuando estaba muriendo, eh ¿Pero te imaginas? También hubiera estado en Nonolife También hubiera estado en... Eh... Bueno, en Geek también hubiera estado en Geek Qué huevada Cuando se podía farmear plata gratis ¡Buenos tiempos! Amigo, ¿sabes dónde se... Sí le dijeron que se farmeaba rica plata en YouNow, weón En YouNow Era la real farmeada Eh... Esa plataforma sigue viva No, desde que me fui murió Yo mantenía esa plataforma Yo era como Atlas Y yo estoy teniendo así todo... Todo Trovo En mi espalda Me fui yo y murió Lo peor es que si dice No, yo hablo en serio O sea... Convengamos que... Este... Trovo La mayor... O sea, el número... Mayor de horas Ok... Creo que era en 60% Que era... Que era un poco más de 60%, creo Era en español Y... Al que más veía en español Eh... Casi, casi Creo que a veces un chileno también tenía más o menos viva Era así como... Era... Era al chileno y a mí, creo Y habían otros peruanos también Igual este... Mandando un montón Por eso... Realmente la comunidad de... De... Trovo... En Peros... Uy... Fuera broma, yo he visto a gente reaccionando a Gentai acá Cuando yo estaba en Trovo Y los doteros... Los doteros recontracarrearon a un Trovo también O sea... De verdad... Los doteros sí la acarreaban duro Este... No quiero equivocarme Pero es que era Quinteka, pues ¿No? Porque pasa que hay Quinteka y Quintleón, weón Siempre me... Siempre me hueveo Quinteka... Sideral... Esa gente... Incluso la payasa... La payasita esa... ¿Cómo se llama? Así se llama... Así se llama... Así se llama... ¿Cómo sabes, mano? Porque... Este... Yo los veía, pues... O sea... Yo... Creo que incluso... Algún tiempo nos dimos raid incluso, puede ser... Glowlo también... Glowlo no estuvo, creo, en Trovo, eh... Y si, si... No... No supe... La payasa... La payasita, ya ves, la payasita era... La payasita era la cagada... Raid a la payasita... ¿Dónde le dimos raid, no? Bueno, si di raid a... También estuvo Booty... Ah, no tengo ni idea, eh... Mira tú... No, no, no... Es que pasa que yo no la conocía todavía... No tenía el gusto aún de conocerlos... Pero Quintaka acá rompía... De hecho, Quintaka creo que tenía más... Ahora que me acuerdo... Creo que Quintaka tenía más viewers que yo dentro... A ver que lo pienso... Entonces, el Atlas era él, creo... Creo que sí, Atlas era él... Duxo y Hasbeg también estaban... Es verdad... Estuvieron menos tiempo igual, creo... Eso sí, estuvieron menos tiempo... O sea... Como que los que nos tomamos en serio... Sí fueron... Fuimos medio... Como que pocos... Pero... Sí... Vamos, es que este era mi main, literalmente... Porque también... En su momento, en el principio... No tenía más... Porque a mí... En el contexto, a mí me habían baneado de Twitch... Yo no podía streamer en Twitch... Estuve tres meses baneado... Un poco más, creo... Eh... Sí, la cagada... En serio, dicen... Farmeadas plata... Sí, pero... Hay que tomarse en la zona... Hay que streamer unas... 150 horitas... 120 horitas mensuales... Igual lo que pienso no es tanto, eh... Yo he streamido casi lo mismo acá... Y a veces tú dices... No prendes... Vamos a ver... Estadísticas... Sin filtrar acá... Lo que uno... Lo que uno gana... A ver... Últimos 30 días... 120, ya ves... 120 horas con 52 minutos... Exacto... O sea, no... A ver, te voy a mostrar, ya... Eh... Vale, voy a ponerlo así... Eh... Un mes... Esto se puede mostrar... Pero creo que... Siempre y cuando nos muestren los ingresos... A ver... Abajo no se ve, ¿no? Porque ahora voy a ver abajo... Vale, esta sí... Está en el chat... No sé qué... 120 horas... De hecho, dice menos... O sea que en su momento... Eh... Streamé más... En no sé qué mes... Parece el mes pasado... Streamé... Este... Más... Más que 120 horas... Igualmente... Eh... Ah, no, está bien... Son últimos 30 días... Del 26 de diciembre al 24 de enero... Últimos fines de año... Medio que uno no aprende... Navidad, año nuevo... Eh... 120 horas... En promedio... 120 entre 30... Son 4 horas diarias... No, pues no, no... No apareciera... Yo no prendo 4 horas diarias... Ni cagando... ¿Cuánto llevamos? Hoy día sí... Pero porque hoy día... He prendido a la tarde... Ahora he prendido de nuevo... A la mañana, digo... Bueno, tarde... Porque era ya la una... Orgulloso todavía... Pero son 4 horas de stream... No está bien, creo... Pero mediando... Es que ustedes se creen que yo aprendo 2 horas... Yo llego... Reacciono a gente que tal... No sé qué... Bueno... Digo bueno... Adiós, mano... Ya está, ya... Ya ve... Pasó 15 minutos de que aprendí... Adiós, mano... Mano... De esas 4 horas... 2 es reacción... ¿Cómo es posible? Mano... Antes trabajabas más... Sí, pero... Antes ganaba menos también... Un trabajador de verdad... Trabaja sus 8 horas, mano... No, si quisiera trabajar de verdad... Mi idea... Pues no... Una chamba real... ¿Tú crees que estoy acá? ¿Tú crees que soy streamer... Porque me gusta chambear? Estás huevón, pues... Mano... El cargador de frutas se quedó... Vago a tu lado... ¡Qué mierda! Esos huevones que cargan cemento... Por favor... No... Ni me hablen... Sin huevadas... Si quisiera chambearle... Y le daba una chamba de verdad... Yo lo que he dicho... Que es streamearle difícil... Tampoco... También te digo... No es tan fácil como uno cree... Pero no es difícil... Es re contrapacio... O sea... Siempre está en un punto medio... Nunca es tan fácil... Ni tan difícil... En realidad... Pues te digo... Vamos a chambear... No me estoy jugando... Estoy hablando... Ahorita por ejemplo... Ni estoy jugando... Estoy hablando huevadas... Mano... Antes te pasabas campañas... Entró... Acá en Twitch casi no... Es verdad también... Pero es que en Trovo... Como te digo... Yo creo que incluso... Puede ser que me esté equivocando... Y que en realidad... En Trovo tenía que hacer más horas... Pero por contrato... Entonces por contrato... Me convenía más hacer una campaña... Que ya tienes... Si una campaña dura... 12-20 horas... Tienes ya... Por ejemplo... Yo me pasé de Last of Us... Que me duró como 20 horas... Y era este... Contenido... Prácticamente 20 horas de free... Entonces... Sí... Estaba... Estaba como que... Eh... ¿Cómo es? Estaba mucho mejor como... Como venía pasarse una campaña... El RAM... Me pasé el... No, el RAM no me lo pasé... Me pasé el otro... El de la... El 4... ¿No te pasaste de Last of Us? Sí, me lo pasé el 1 y el 2... ¿Los terminé? ¿Los terminé? Sí, los terminé... Los terminé... El... El Half-Life BR, no... El Half-Life Alyx... Me lo pasé de hecho en Twitch... Si no me equivoco... Ah, no... Pero me lo pasé ya... Me lo pasé en Trovo también... ¿Verdad? Llamada de entrante... ¿Qué es esto, weón? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó, weón? Puta madre... ¿Quién es su ban? En Trovo... Bueno... What the fuck... ¿Cuándo juego de Last of Us? En Trovo... Yo tenía mi... Mi Prime... Ese fue mi Prime... Mi Prime en campaña... Me pasaba de Last of Us... Uno... Dos... Me pasé de War... Half-Life Alyx... Me pasé un montón de campañas dentro... Que te digo... Tenía que formar horas... Ah, ya me acordé... Es que no funcionaban horas de... Claro, eran 120 horas... Pero yo las sentía más... 150, creo... Porque tenían que ser horas de gaming... Ya me acordé ya... Entonces, eran horas de gaming... Sí o sí... Yo sí me ponía a reaccionar... Capaz si reaccionaba un rato... Me dieron una hora... Pero no me valía para encontrar... No sé si... Agarraba y me metía una campaña... O si quería hablar de una cueva... En vez de hablar así como estoy hablando ahorita... Capaz me ponía por un parkour... Y hablábamos... Pero ya era un Minecraft de fondo... Ahorita no... Esto de aquí... No estaría contando en trovo... Por ejemplo... Para el contrato que yo tenía... La mayoría pedía reacción... En esos momentos... Ah, es verdad... En esos momentos me pedían reacción... Era como un... Era como un lujo... Era como un lujo... Ahora ya es como mucho... No mami... Juega algo... Ahora es al revés... Juega algo... Esta madre... Ahora es pura reacción... Ahora ya no quiere ya... Nunca... Nunca está... Este... Contento con lo que tiene... Esta madre... Juega algo... Juega algo... Ahora me piden campañas... Mano, mucha campaña... En trovo... Ponte regreso...